No hay tregua para la delincuencia. La Policía Nacional logra la captura de dos hombres conocidos como el Beneco y Bayuno, quienes atacaron con arma de fuego a uniformados de nuestra institución, personal del CTI, quienes se encontraban realizando actividades misionales en el sector de la Soledad en dos quebradas. Momentos antes, nuestros policiales observan unos sujetos en actitud sospechosa, descienden del vehículo para realizar registro e identificación de personas, estos sin mediar palabra disparan contra los funcionarios y en este cruce de disparos resulta lesionado un hombre en el sector, quien de manera inmediata es trasladado por nuestros uniformados al centro asistencial en donde no registra gravedad. Resaltamos la incautación de un arma de fuego tipo revólver, munición y estupefaciente tipo marihuana. Los capturados en este momento están siendo dejados a disposición de autoridad competente.